Bueno, pues el torneo me ha parecido que está muy bien Los tres días que he jugado con árbitros me han parecido que los árbitros son bastante buenos ¿Y qué tal el partido a la final? ¿Cómo ha sido? ¿Qué le puedes decir de tu rival? Bastante duro, pero ha jugado bastante bien ¿Bien? ¿Estás satisfecha? Sí Pues muchísimas gracias, un aplauso para ella, muy bien hablado Mira, está deseando unir, campeón, en unas palabras Gracias a mi club, a mis padres, a mis abuelos que me han traído Importante los abuelos No estaban y... ¿Y tus rivales qué tal? Bien Bien Un aplauso para ellos Una foto para los frutos ¡Pero! ¡Pero!